Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la Liturgia de las Horas. El Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la Liturgia de las Horas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Nos dijeron de noche que estabas muerto, y la fe estuvo en vela junto a tu cuerpo. La noche entera la pasamos, queriendo mover la piedra. Con la vuelta del sol, volverá a ver la tierra, la gloria del Señor. No supieron contarlo los sentinelas. Nadie supo la hora ni la manera. Antes del día, se cubrieron de gloria tus cinco heridas. Con la vuelta del sol, volverá a ver la tierra, la gloria del Señor. Si los cinco sentidos buscan el sueño, que la fe tenga el suyo vivo y despierto. La fe velando, para verte de noche resucitando. Con la vuelta del sol, volverá a ver la tierra, la gloria del Señor. Amén. Cristo, sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Aleluya. Antífona del Salmo 109. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Someten la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado, y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Aleluya. Antífona del Salmo 113 No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu bondad, por tu lealtad. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo. Lo que quiere, lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no andan. No tiene voz su garganta. Que sean igual los que los hacen. Cuántos confían en ellos. Israel confía en el Señor. Él es su auxilio y escudo. La casa de Aarón confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Que el Señor se acuerde de nosotros y nos bendiga. Bendiga a la casa de Israel. Bendiga a la casa de Aarón. Bendiga a los fieles del Señor, pequeños y grandes. Que el Señor os acreciente a vosotros y a vuestros hijos. Bendito seáis del Señor que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor. La tierra se la ha dado a los hombres. Los muertos ya no alaban al Señor, ni los que bajan al silencio. Nosotros, sí, bendeciremos al Señor ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios está en el cielo. Y lo que quiere, lo hace. Aleluya. Alabad al Señor, sus siervos todos, pequeños y grandes. Aleluya. Antífona del cántico del libro del Apocalipsis, capítulo 19. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. 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 Alabad al Señor, sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos, y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor, sus siervos todos, pequeños y grandes. Aleluya. Lectura breve. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 14. Debemos dar continuas gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor. Porque Dios os escogió como primicias para salvaros, consagrándoos con el Espíritu y dándoos fe en la verdad. Por eso, os llamó por medio del Evangelio que predicamos, para que sea vuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor es grande y poderoso. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. Es grande y poderoso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nuestro Señor es grande y poderoso. Jesús dijo al ciego, anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus cieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús dijo al ciego, anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía. Pereces, demos gloria y honra a Cristo, que puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en favor nuestro, y digámosle con plena confianza. Acuérdate de tu pueblo, Señor. Señor Jesús, sol de justicia, que iluminas nuestras vidas, al llegar al umbral de la noche, te pedimos por todos los hombres, que todos lleguen a gozar eternamente de tu luz, que no conoce el ocaso. Acuérdate de tu pueblo, Señor. Guarda, Señor, la alianza sellada con tu sangre, y santifica a tu iglesia, para que sea siempre inmaculada y santa. Acuérdate de tu pueblo, Señor. Acuérdate de esta comunidad aquí reunida, y que tú elegiste como morada de tu iglesia. Acuérdate de tu pueblo, Señor. Señor, que los que están en camino tengan un viaje feliz, y regresen a sus hogares con salud y alegría. Acuérdate de tu pueblo, Señor. Acoge, Señor, las almas de los difuntos, y concédeles tu perdón y la vida eterna. Acuérdate de tu pueblo, Señor. Señor, en un momento de silencio, presentémosle a Dios nuestras intenciones. Acuérdate de tu pueblo, Señor. Terminemos nuestras preces con la oración que nos enseñó el Señor. Pater noster, cuies in celis, santificetur nomen tuum, adveniat, reñuntum. Fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis odie. E dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Etne nos inducas intentationem, sed liberanos a malo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.